Esta semana abrimos Mogán al día desde uno de los centros de orientación de Radio ECA aquí en nuestro municipio. Y es que estamos en la semana donde Radio ECA va a celebrar su 54 aniversario. Por eso, desde Radio Televisión Mogán nos hemos querido unir a este aniversario para escuchar también, luego los vamos a ver y también ustedes a escuchar a los alumnos y alumnas de estos centros de orientación en el municipio. Pero antes de ver a los protagonistas, que al final hemos elegido a estos alumnos y alumnas, saludamos a la compañera de Radio ECA aquí en el municipio, Vanessa Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buena. Hola, muy buenos días. Bueno, como digo, 54 aniversario que se conmemora este viernes, 15 de febrero. Pero continúa Radio ECA siendo una labor que ahora comprobaremos de primera mano muy importante aquí en el municipio de Mogán y también en otros muchos lugares. Efectivamente, nos encontramos hoy en dos centros en concreto de nuestro municipio, en el centro ubicado en la oficina de turismo de Puerto Rico y el centro que está situado en el aula de formación de la Plaza de las Marañuelas, número 3, aquí en Arguineguín. Y son centros que, si bien es cierto que se crearon inicialmente como grupos destinados solo a la alfabetización y el español para extranjeros, con nuestra acción formativa de Comunícate para hablantes de diferentes idiomas, a partir de este enero se ha considerado convertirlos también en centros específicos donde puedan acudir personas a realizar la secundaria obligatoria. O sea, que han aprovechado, por cierto, unos grupos de alfabetización que han ido creciendo también de la mano de mucha gente y de muchos voluntarios, que eso siempre hemos coincidido en destacar, Vanessa. Sí, sabes que siempre hemos tenido voluntariado, ¿no?, que firman convenios con Radio ECA, siempre dispuestos a ayudar a los demás y desde luego ese trabajo en alianza, ¿no?, no solo con la administración pública y privada, sino a ese nivel individual en grandeza Radio ECA. Bueno, 54 aniversarios este viernes, algo especial que se destaque para este 54 aniversario, porque continúa, parece que fue ayer, ¿no?, cuando se celebraba aquel 50 aniversario, que por cierto tuvo su celebración especial incluso aquí en el municipio. Sí, efectivamente, sabes que siempre al cumplir una década es bastante significativo, fuimos arrastrando los reconocimientos, incluso pasados los 50 años y ya, mira, el tiempo huela, nos encontramos en el 54 y muy contentos, orgullosos de continuar con la labor, ¿no?, iniciada hace tantos años, pero siempre con una metodología firme que nos permite seguir adelante y cumplir nuestra misión de llevar la formación a aquellos que más la necesitan. Decía, algo en especial no habrá, sino continuar con esa misma labor, no sé si también se espera algún acto significativo de cara a este 15 de febrero. Seguro que habrá algún acto significativo con motivo de este aniversario, ¿verdad?, en los diferentes municipios, de ahí también que se haya propuesto la idea de acercarnos a los centros de orientación como algo simbólico. Hombre, sin lugar a dudas, lo que vamos a ver a continuación es al final el día a día y es donde radica la importancia de que Radio ECA continúe cumpliendo años. Efectivamente, si no fuera porque tenemos ese alumnado que nos necesita y a los que atendemos, pues no estaríamos aquí, desgraciadamente. Pero evidentemente así es, la sociedad necesita de formación, esa herramienta tan importante no solo para crecer profesionalmente, sino también a nivel personal. Y como sabes, pues siempre Radio ECA con ese amplio abanico formativo que ofrecemos, pues intentamos atender a toda la población. A toda la población, se te iba a destacar. Bueno, como vamos a ver a continuación, gente, de todas las edades, con distintos niveles, ¿no?, en donde se han quedado, porque eso, como siempre destacamos en lo que tiene Radio ECA, que uno puede seguir su camino en donde lo haya dejado. Sí, bueno, de todas las edades a partir de 16 años, ya que en lo que es nuestra aula abierta, la formación no reglada, a partir de 16 años, pues se pueden hacer cursos como puede ser la manipulación de alimentos, cursos de idioma, contabilidad, etc. Y la formación reglada, como siempre, pues a partir de los 18, no solo la secundaria obligatoria, el bachiller, sino también nuestro ciclo formativo de grado superior en integración social. Algo que se nos haya quedado pendiente de destacar, Vanessa, antes de irnos hasta la oficina de turismo de Puerto Rico, donde está ese centro de orientación, para ver lo que nos han dicho allí los alumnos y alumnas. No sé si han hablado bien o mal de ti, pero bueno. Espero que todos hablen muy bien, ¿verdad?, ya que siempre uno intenta hacer la labor lo mejor que puede y dando todo por ellos, ¿no?, que es la razón de ser del profesor y la profesora. Y, bueno, pues en propia persona felicitar a Radio ECA por este aniversario y muy orgullosa de formar parte de esta gran casa. Pues si te parece, vamos a, antes de cerrar la entrevista contigo, lo haremos en la parte final ya para despedir este reportaje. Vamos hasta los alumnos de Puerto Rico. De acuerdo, muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Me llamo Nishal Neupani, yo soy de Nepal. Yo vivo en Gran Canaria, Puerto Rico, más o menos tres años. Antes yo vivo en Londres, seis años. Ahora yo vivo en Gran Canaria, porque el clima es muy bueno, no mucho frío, ¿sí? Mucha persona vive en Puerto Rico, el clima, ¿sí? Pero el problema, yo no entiendo español mucho, ¿sí? Antes de venir de Londres, yo hablar solo, solo, hola, ¿cómo estás? Esta, no más. Pero ahora, Radio ECA a ayudar a nosotros, poco a hablar más. 54 años, feliz, feliz años, muchas gracias, Radio ECA, muchas gracias, Vanessa. Me llamo Diana, de Inglaterra. Vivo en Gran Canaria, para tres años. Nuestra familia está aquí. Feliz aniversario, Radio ECA. Muchas gracias, para los materiales, las clases, y particularmente, gracias para Vanessa. Vanessa, nuestra profesora, muy simpático, paciencia, y alegre, puntual, excelente. Muchas gracias, a Radio ECA. Estoy muy agradecido, que Radio ECA hacían tanto suministro. Por ejemplo, tenemos no solo libros, pero podemos practicar en la casa, por medio internet. Radio ECA manda profesora cada semana, y podemos ir a muchos programas. Por ejemplo, fuimos en Fiesta Canarias, música en otoño, y esto fue muy bueno. Gracias, muchas gracias. Primero, quiero felicitar a vosotros, que estamos aquí, a aprender español, a aprender cultura canaria, y gracias a los profesores, trabajando en Radio ECA, y especialmente, mi profesora, Vanessa, y gracias, por todo, feliz cumpleaños de Radio ECA. Soy Svekia, estoy en Gran Canaria, en inverno, poco mal tiempo en Suecia. La profesora es muy buena, estoy estudiando mucho en la Radio ECA, todo el libro, muchas veces, gracias por el aniversario, me gustan idiomas, personas, y culturas, quiero, aprendo un poco español, hablo, y entiendo, porque cuatro meses en España. me llamo Fortunato Trujillo González, vivo Quina de Araquineguín, estoy estudiando en Radio ECA, gracias a las asistencias sociales, me han ayudado, me han mandado a estudiar aquí, también los alumnos son buenos, todos están aprendiendo cada uno un idioma, tanto de español como yo, que soy en alfabeto, me gustaría aprender un poco más, y bien, contento, gracias, por estar aquí en Radio ECA, con la maestra, la ANESA, que se aportaba bastante bien, y ahora ayudaba mucho. Me llamo Mahmoud, tengo 42 años, de Marruecos, mi, 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 mi hoy, mandame el banco de alimentos de Arquineguín, a la escuela, a la escuela, a la escuela, para, para la imagen, de idioma nacional, y gracias, mi profesora, Danisa, el otro, no sé, que me, ayuda a mí mucho, aprender, el castellano, y felicidades, Radio ECA, número, cincuenta y cuatro, felicidades. Hola, somos de Austria, yo, mi mujer, antes, estuvimos siempre, en los hoteles, para aquí, solo, hablan, en inglés, alemán, hemos, escuchado, hay, Radio ECA, con una clase, para, aprender, el idioma, español, y, hemos, tenemos, hemos, alquilado, alquilado, un, apartamento, para, seis meses, aquí, en, aquí, en, en, aquí, tenemos, dos años, la idioma, con, Radio ECA, nuestra, profesora, Vanessa, queremos, muchas gracias, para, Radio ECA, y, también, muchas gracias, para, nuestra, profesora, Vanessa. Felicidades, para, la universidad, me llamo, Esperi, y, me gusta, Radio ECA, porque, puedo, estudiar, e, classo, y, también, a, 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 Radio, Radio ECA. vine, a Radio ECA, porque, di, que, era una posibilidad, de, sacarse un, el título, ya, que, no podía, sacármelo, en el instituto, pues, nada, Radio ECA, lo mejor que hay, yo, tenía, mi vida, y, un, un ser, un nulo, yo, lo, veía, todo, ya, o sea, la calle, los colegas, y, todo eso, y, que, va, yo, fui, el trabajo social, y, me, me dijeron, oye, Nabil, esta radio ECA, te gustaría estudiar, y, me dijo, hombre, por supuesto, y, cuando conocí a la profesora, Verónica, uff, me dio mucho, mucho, mucho más ánimo, y, gracias a ella, y, a todos los que, me han dicho, me han ayudado, va, joder, tío. Prácticamente, vamos finalizando este reportaje, aquí en Moen al Día, con la celebración, de este 50 aniversario, de Radio ECA, agradecer los testimonios, tanto de alfabetización, como de secundaria, y, un besito muy fuerte. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario!